Que lo que penitas, bienvenidos a un video más para el canal, bienvenidos al primer video de Grand Cross De Nanatsu no Taizai Grand Cross, este juego que ahora mismo está viciando todo el fucking mundo Y a mi es que me ha enganchado de una manera increíble, la verdad Es un juego, para aquellos que no lo sabéis, es un juego de Nanatsu no Taizai, vale De un animu, que yo personalmente no me lo he visto, la serie he de decir que no me acaba de enganchar del todo El juego es una auténtica pasada y me lo estoy gozando lo máximo Lo estamos jugando cada día, cada día, cada día en Twitch, vale Le estamos dando una caña increíble Y en este video vais a tener las primeras summons que he tirado en mi cuenta, vale Deciros que si queréis que este juego, no es que se quede, pero en plan de que vaya subiendo cositas de vez en cuando y demás Pues no os olvidéis de dejar un likeazo, vale, en el video Y sobre todo suscribiros a muerte, vale, que yo lo note, que lo vea, que diga ¡Pah! Esto ha petado, vale Entonces dejádmelo saber si queréis que siga subiendo Eh... que empiece a subir más que seguir subiendo Que empiece a subir este juego y demás Ya que le estoy dando una caña muy, 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 muy bestia, insisto Estamos haciendo cada día pues directos hasta las 5, las 6 de la mañana Que se nos está yendo las manos el parmeo Pero bueno Es lo... es lo que hay, ¿no? Entonces, eh... Hacedmelo saber, chavales Con suscripciones Con likes en el video Si queréis que siga subiendo este video Eh... os dejo con las... con las summons bastante, bastante épicas de ayer Así que... nada Espero que os guste Y... hasta luego, gente Adiós, adiós, adiós Por cierto Que se me olvidaba Seguramente ahora mismo estaremos en directo Así que pasaros por el canal de Twitch Que ya sabéis cuáles, ¿vale? Lo tendréis abajo en la descripción Ahora sí que sí Os dejo con el video ¡Hasta luego! Vamos a tirar las piedrecitas Bueno, las piedrecitas, joder Los tickets Vamos a tirar los tickets, ¿vale? Me he ido guardando los tickets que han ido dando Eh... me hice el Rock to Hero Creo que se llama el evento Bueno, es como un evento así en plan tutorial Dieron uno Hoy con el login me han dado otro Así que tengo dos SSR garantizados Me he estado guardando estos tickets Que tengo un total de 15 Y luego tengo un ticket de raza Que... no sé qué hacer con él Supongo que lo voy a tirar Esperemos... tener algo de suerte ¿Vale? Eh... aquí estos son los tickets Primero voy a tirar estos... No, estos de 5, ¿no? Eh... nada Quiero tirar primero los tickets chusta, ¿ok? Vale Que van a ser multis Y a ver qué tal A ver si vemos animaciones que... Creo que ganarle al bicho Obviamente supone... SSR Si no me equivoco Eh... Esperemos que... Salgan en estos Estos... estos son los tickets Que yo personalmente creo que me pueden salir más rentables Si salgo aquí... Si saco aquí un SSR Sería la polla La verdad Vamos a ver De momento esto tiene... Tiene cero pinta Dios, el castañazo que... Que me ha pegado, loco Me ha pegado un buen castañazo Y creo que las... Que las letras estas pueden salir Rainbow, ¿no? Creo que las letras esas pueden llegar a salir Rainbow Pero bueno, estos tickets Realmente no tienen... No tienen un buen, buen, buen rey F, ¿no? Todo... Todo giro... Todo giro se iba a decir Todos R, ¿no? Bueno Si son monedicas Me viene... No me viene ni mal Vale, hay que darle click Este ya lo tengo Así que más monedicas Y... Perfecto Bueno Hay muy pocos... ¿Soy yo o hay muy pocos R's en el juego? Porque salen siempre los mismos, tío Mira, uno nuevo Ok Vamos a tirar otra Vamos a tirar otra A ver qué es lo que ocurre A ver qué es lo que ocurre Y si tenemos suerte y mojamos algo, tío Creo que también puede salir el cerdico Aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Está todo chetado ¿Qué es esto? Que tiene un palo Que se ha chetado ahí Que ha sido ese primer plano Casi ese primer plano en el brazo Antes no lo hemos tenido, ¿eh? Oro por lo menos Vale, o sea, un SR De puta madre, la verdad Si va con el palo es F Ok Bueno Un SR al menos, tío Aquí lo tenemos Y es Uno nuevo Ok Ok Nos ha tocado El Papu Dreyfus Ya veremos Qué es lo que hace El Papu Dreyfus La animación va con espada Ok Un SR ni tan mal Estos tickets no te aseguran Absolutamente nada, ¿no? Entonces Pero bueno Las monedas de R Madre mía, ¿no? Las monedas de R Nos vamos a poner ahí Bueno, aunque sea mierda El tema está En tener En tener personajes, tío En tener personajes, yo creo Así la próxima vez que me salga Pues ya será Una monedita Y tiramos la última multi De estas Vamos a ver Qué es lo que ocurre Por aquí Tenemos un palo Huele a F Entonces, ¿no? Esto Esto huele a todo A todo full chusta, ¿no? Tienes que ver Que lleva espada Y cuanto más cheta la espada Mejor animación Pues llevamos un palo Así que Y esto azul Bueno, antes ha salido Todo el rato Antes ha salido Amarillo Hostia, esto es un empate Creo que nunca lo había visto Bueno Al menos Al menos Un SR, ¿no? Ah, este ya lo tengo Creo que ese palo Se ha convertido En mi personaje favorito Al juego Ayer lo estuvimos Pipeando Y estuvimos jugando con él Y me ha gustado Mucho, tío Me ha gustado Bastante El tío me mola Como funciona Es bastante Putada Para el enemigo Porque tenemos ahí En plan Full Debuff En plan Le quitamos ataque Le quitamos defensa No sé si envenena Creo que no Creo que quizás El que envenena Pero bueno Toma moneditas Al menos una monedita De SR Ni tan mal Ni tan mal Creo que ya no hay más Ticket de esos Perfecto Vamos a cambiar de banner Y vamos a tirar esto ¿Vale? Esto yo no sé Qué cojones es No sé qué me puede llegar A salir Pero bueno Vamos a ver Qué ocurre Full transformación Rainbow text Animación Counter Eh... Ok Me intentaré fijar Llevamos un palo Así que negativo Nada Pues nos vamos a comer Un SR SR o SSR Hostia Este te garantiza SR Pues eso ya está bien ¿Dónde has sacado esos billetes? Pues jugándotelo tan Vale Letras azul Entonces va a pasar Como antes ¿No? ¿Se queda aquí la explosión ¿O qué? No No, no, no Me revienta Vale Bueno Al menos mira Uno Ahora se vendrán Los tiquetos buenos Ok Da fan arcane A ver qué hace Envuelve en llamas Durante tres turnos Ni tan mal A ver No creo que lo vaya a utilizar Pero bueno Envuelve en llamas También Bueno Bueno Para dar un poquito Por el culo Con las llamas No No está mal Al menos uno nuevo Bufo ataque de pasiva Ok Fíjate en el brillito rojo Del monstruo Pues sí he visto Que también Es como que el ojo Se ilumina ¿No? Hace alguna movida Ahora chavales La hora de la verdad Aquí es donde tenemos Que sacar Yo personalmente Creo que No sé si se puede ver Por aquí Me molaría sacar ¿Vale? Personalmente El king rey hada Este creo que Me ha molado bastante Cuando lo he utilizado Me parece bastante 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 cabroncete Me molaría también Creo que es el hauser Que es el 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 multihit El slather este También Que me flipa Y bueno Y alguno más Pero bueno Todo lo que sean Personajes nuevos Son bienvenidos El arturo también Está bastante op Sí, exacto Y Es que no me acuerdo Como se llama Y la Es una pava Que hace sangrado En el primer turno Y luego le metes El castaño fuerte Es Ignacio Mastodonte Muchas gracias Por la suscripción Jefe Todo el mundo En el chat A ponerle full Corazados Tenemos espadote Bueno, a ver Son SSR garantizado ¿No? Muchas gracias Por la suscripción Jefe Todo el mundo La jericó Exacto Esa Esa es la que Esa me renta mucho Cada vez que puedo Pillarla la pillo Y Uff Uff Los castañazos Que pega Vale Y con el Prepárate rainbow Chavales Por favor Ponedle full Corazados Al papu Ignacio Que se ha suscrito Justo para el SSR De chavales Es SSR repetido Yo creo que pocos Se me pueden repetir Porque no tengo ninguno Es el Meliodas Si me sale otra vez Ojo Buenísima niño Ojo Quería este tallo Buenísima Triunfadote Loco Vamos 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 papu Bien Este era el que quería Tío Este era uno de los que quería Así que Triunfada Vamos a tirar El segundo ticket Si me saliese El multihit El El que Mete los castañazos De tornado Sería un pepinazo Tío Sobre todo Para ahorrarme faena Con el farmeo Porque Uff Cuando tengo que hacer Una stage 60.000 veces Es súper pesado Hostia Esta animación Está todo guapa Ese Cucilcre Hermano Cucilcre Hermano Todo el mundo A ponerle Cucilcre Que nos va a traer También un SSR De los que queremos Muchas muchas gracias Hermano Y bienvenido Esperemos que sea Que sea la primera Pero no la última Suscripcionado Vamos a darle caña Cómpratelo el martes Por 20 monedas Sí Exacto Pero prefiero que me salga Antes que comprármelo Buenísimo Neyo Espero que Esta tiene que ser Verde O azul Creo que hay dos No Pero no sé Si esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Hemos triunfado Chavales Hemos Fucking Triunfado Hemos triunfado Dos tickets Dos personajes Que buscábamos Así que De putísima Madre Loco Tampoco Tampoco